En una exclusiva de Telemundo en enero, en enero el boxeador Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, quedó arrestado en su casa en Los Ángeles por posesión ilegal de un arma de fuego. Este fue el último incidente de varias controversias y Julio César Chávez Jr. ha admitido su adicción a las drogas. Bueno, ahora habló en exclusiva sobre sus problemas de adicción con Miguel Gurbitz de Telemundo Deportes. Este es un adelanto. Ese día la muchacha, me acuerdo que te le daba dos pastillas en la mano y yo le dije, ¿qué traes en la mano? Y me dijo, no, son mías. Y ella, no, no, dame una. Me dijo, no, tú escoge. Y escogí una pastilla y me la tomé, me acuerdo. Y me puse, pero me acuerdo que pensé que había gente en la casa y que me iba a pasar algo. Por cierto, la muchacha que estaba conmigo ese día murió a los días que yo caí en la cárcel porque una sobredosis, creo. ¿Llegaste a pensar en quitarte la vida? Bueno, la respuesta a esta pregunta, la entrevista completa esta noche en zona mixta a la medianoche, justo después de Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!